de nuevo bienvenidos al canal Meteo Windy de nuevo jueves 2 de junio en este segundo vídeo vamos a hacer una breve actualización de la situación que hay ahora mismo en el Caribe también en el Golfo de México con esta Inves 91L que como sabéis pues se puede transformar en un ciclón tropical en las próximas 24-48 horas y vamos a hablaros también sobre todo de qué perspectivas hay de posibles nuevos ciclones para la próxima semana ya a partir del 8 de junio así que por lo tanto creo que va a ser interesante que podamos conocer un poquito cómo va la situación de los ciclones tropicales tanto en el Pacífico como en la zona del Océano Atlántico lo que estáis viendo ahora mismo son las últimas dos horas de la imagen del satélite y como estáis viendo claramente esa perturbación esa zona de baja presión se está poco a poco trasladando hacia el norte y sobre todo durante el día de hoy el día de mañana va a afectar a toda la zona del oeste de Cuba. Hoy aunque todavía se pueden generar lluvias que localmente pueden ser importantes a lo largo de la tarde en la zona de la península de Yucatán sin embargo todo indica que cada vez más las precipitaciones se trasladan hacia esa zona fijaros por ejemplo en el canal infrarrojos ahí veis claramente el desarrollo tan potente que están experimentando las nubes en esa zona y como ya pues en la isla de la juventud y en la zona del sur del suroeste de Cuba está empezando a llover muy intensamente como os decíamos esta mañana que podrían acumularse hasta 100-150 milímetros de lluvia en dos días. Luego por lo tanto hay que tenerlo muy presente durante todo el día de hoy en la zona de Cuba. ¿Cuáles son las características ahora mismo de esta Inver 91L? Bueno pues si ponemos ahora mismo aquí el mapa que tenemos veréis que ahora mismo tiene una presión de 1.500 pascales según el último informe parece que se redujo un poquito la velocidad de los vientos sostenidos alrededor de 40 kilómetros por hora. En cuanto a lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes observaréis que ya se ha quitado esa segunda perturbación que había en color amarillo en la zona del océano atlántico porque sabéis que tenía muy pocas probabilidades de que se formara. Sin embargo en cuanto a esta otra perturbación veis que ahora le ha subido ya un 90% de que en prácticamente en 48 horas se puede formar ya esa depresión tropical o como ellos mismos dicen una tormenta tropical que independientemente de la intensidad que tenga va a dejar bastantes lluvias sobre todo como os he dicho en la zona occidental de Cuba y luego ya posteriormente en la península de Florida. Quiero que veáis también en cuanto a la trayectoria más o menos lo que nos indican algunos modelos como no ha cambiado prácticamente desde la última actualización que hemos tenido a las 12 o 12 de la mañana hora universal veis que más o menos casi todos los modelos todos los modelos indican más o menos la misma trayectoria que os hemos dicho anteriormente lo que sí que hemos visto es que se bajan las intensidades. Fijaros como ahora ya el modelo que le da mayor intensidad sería este modelo que tenemos aquí el NNIC que es un modelo también relacionado con las intensidades de los huracanes y que es el que le llegaría a los 63, 64 como veis nudos es decir justo en el límite de lo que sería un huracán mientras que todos los demás modelos ya solamente le dan pues como máximo los 50 nudos es decir que prácticamente todos los modelos ya lo que dan es tormenta tropical como mucho o incluso por debajo de tormenta tropical de presión tropical. Si vamos a esta otra web que es donde aquí se monotoriza el tema de las principales modelos que sí que usa el Centro Nacional de Huracanes para ver las intensidades principales de lo que pueden ser estos ciclones tropicales veis que ahora ya el HWRF y el HMON que son los principales también le dan por debajo de los 50 nudos es decir eso quiere decir que estaríamos hablando que no sería ni siquiera una tormenta tropical mayor es decir estaríamos hablando de vientos de rondando los 90 kilómetros por hora y que por lo tanto sería lo máximo que podría experimentar una vez atención a esto una vez que pasara la península de Florida no antes así que puede ser depresión tropical antes puede transformarse a lo mejor en una tormenta tropical de baja intensidad y luego cuando ya atraviese la península de Florida entonces cuando podría transformarse en una tormenta de mayor intensidad. Así que como veis los modelos poco a poco están bajándole un poquito la intensidad porque veis el primer pronóstico que hizo por ejemplo el modelo HWRF le daba huracán de categoría 1 y el otro modelo el CTCX le daba casi categoría 1 pero como veis ahora claramente estas previsiones se van poco a poco moderando en lo que tiene que ver con intensidad. Así que como veis intensidad un poquito más baja trayectoria la misma y por lo tanto eso no quita para que siga dejando muchas lluvias porque como os he dicho sobre todo en la zona de Cuba arrastra mucha humedad y en esa zona hay mucha humedad no tanto en la zona de la península de Florida. Seguiremos informando y seguiremos actualizando sobre localidades para los próximos días. ¿Qué podemos esperar ahora en cuanto a el futuro? Es decir en cuanto a los próximos días. Bueno pues mirad claramente aquí la NOA nos indica que por supuesto en esta semana la zona que hay entre la península de Yucatán y la península de Florida es la zona con una probabilidad muy alta de formación de ciclones tropicales. Y luego observar también como en toda esta área sobre todo en la zona de Cuba, la parte más occidental, toda la zona de península de Yucatán, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica es decir toda América Central durante estas semanas esperan lluvias que estarían por encima de lo que sería el promedio normal para esta época del año a nivel climatológico. Pero ¿qué es lo que nos dice la NOA para la próxima semana? Bueno pues mirad, la próxima semana lo que nos indica es que la probabilidad de formación de ciclones tropicales sería moderada sobre todo en la zona de América Central pero en la zona del Pacífico, no en la zona del Caribe. Luego por lo tanto la próxima semana habrá que estar pendiente de esta zona del Pacífico es decir la misma zona por donde prácticamente entró el huracán Ágata pero un poquito más hacia el sureste es decir hacia la zona de Nicaragua, Guatemala y El Salvador porque es donde probablemente del 8 al 14 de junio se podría haber o podría haber más posibilidades de formación de ciclones tropicales pero recordad no con tanta probabilidad como en esta semana que los hay para esta zona como veis del Golfo de México porque como veis las rayas son rojas y blancas nos indica que la probabilidad de formación de ciclones es moderada. Lo que sí que nos destaca una vez más la NOA es como para esa semana muchas lluvias en todo el norte de Venezuela la parte de Colombia que da tanto a la zona del Caribe como a la zona del Pacífico y toda América Central con la excepción como veis de la parte norte de Honduras y de la parte norte de Guatemala y de Belice que serían lluvias normales pero en la parte sur, la parte que da el Pacífico incluyendo por supuesto a Costa Rica y Panamá lluvias por encima de lo que sería lo normal para esta época del año. Y esto lo que nos quiere indicar es que probablemente nuevas ondas tropicales vengan desde la zona del Océano Atlántico acercándose mucho a las costas como estáis viendo aquí de América del Sur y sobre todo afectando pues a Venezuela, Colombia y luego ya entrando en la zona del Caribe. Así que todo esto lo iremos siguiendo detalladamente con nuestros vídeos que vamos actualizando cada día para que vosotros estéis bien informados. Pero como veis ahora mismo sobre todo para estos próximos días seguimos pendiente del Golfo de México y la parte occidental del Caribe y ya para partir del 8 de junio empezaremos de nuevo a estar pendientes sobre todo de la zona del Pacífico, la zona del Pacífico de América Central y las ondas tropicales que entran por la zona del Océano Atlántico. Así que esto era lo que os queríamos comentar en este vídeo muchas gracias por seguirnos y como siempre pues nos veremos en próximos vídeos donde haya más noticias interesantes para todos vosotros. Hasta otro vídeo.